¡Buenas noches! Ania 97 Una ladrona eres tú Una del Perú Una ladrona mala mujer Pintura roja Pasaste mi corazón Para ser exactos Llevaste mi amor Para todas esas ladronas de amor Que no existen en la vida real Es pura música Impresionante Una rojas Para todas las ladronas de amor Una eres tú ¡Buenas noches! Una ladrona mala mujer Pintura roja Pasaste mi corazón Para ser exactos Te llevaste mi amor ¡Pisa! Impresionante Una rojas ¡Pisa! ¡Impresionante! ¡Esa noche! ¡Parecidas mis! ¡Con la banda ya en la chipotra! ¡Siempre! Impresionante Sonido Pana 97 Para mi mejor amiga ¡Hanky! ¡Su pequeña cristal! ¡Todo el barrio de Chonaca! ¡Se pegó las manos! Impresionante Omar Rojas ¡Innojables! ¡Ese es el medio de los baños! ¡Impresionante! ¡Otra vez! ¡A dónde iré! ¡Si en mi vida ¡Él es mi sol! ¡Ese es el medio de los baños! ¡Ese es el medio de los baños! ¡Parecidas! Impresionante Omar Rojas Mi chamaco, chamarrostro En palma 74 potente Lleve con la magia Parquea 97 Para mi gran amiga Solecito Santa Bárbara Una ladrona Una ladrona magra Lleve con la magia La única Que enseña con amor Mi maestra Y su amor en tanque Y hermosa lunita Impresionante Saludos a la 97 Esta noche Para mi 100% San Fabrino Sochi Para mi barjurial y de San Pablo Sochi La famosa bote La tendencia de sabor en churro Siempre Panear 97 Impresionante Omar Rojas Para Abrazo Losco Siempre con la palma Mi chamaco Carretero Bienvenidos hoy Impresionante Para venir Sé que voy a ser Pilotitos Junior Chepe España Y toda la doble S El monero Salos Susis César Carretero Peoriela Aurelia Lagallera Chabacos de Caleras Si no vuelvo tonto a mi Para mi compadre Para mi compadre Yogi Toda la banda De Caleras Los chabacos de Caleras Para el 97 Y mira nada más Una ladrona eres Las ladronas de amor Una ladrona malamor Te cruzaste mi corazón Y te cruzaste mi corazón Te cruzaste mi corazón Y te cruzaste mi corazón Una ladrona eres Un ladrona malamor Te cruzaste mi corazón Y sus pymes Del barrio Santo Domingo Veras noches, para Chapacos de Caleras, la doble S Yo Guillermo Pablo Cachete, para Cris y Manuelito Carretero, Bolívar y César, Gonzalo y Susi Para César, la doble S, Chapacos de Caleras Y Paño Piro, Santo Domingo Caleras Siempre, siempre, siempre Impresionante, Omar Rojas Van a la bendición, agoniza, se va Para Chicharrín, extranjero oficial Para Grecia y Manosos, San Papito, Xochitl Para Salvatoreto, Bolívar y Rojas Rafael, Hipólito, Cael, Cristian República Sonidera TV